¡Hola! Bienvenidos a este mi primer vídeo reaccionando a cualquier tipo de cosa. Seguramente la voy a cagar mucho, disculpadme de antemano, pero hoy vamos a reaccionar a tres proyectos de Kickstarter. Para quien no sepa lo que es Kickstarter, Kickstarter es una página web en la que tú subes tus proyectos y pides financiación. Dices, a partir de, me lo invento, 100 euros puedo empezar a sacar el libro que quería. Normalmente también se hace otra cosa, que es que, dices que, si donas 15 euros yo te mando el libro. Cualquier cosa por encima de eso normalmente va acompañada de algún tipo de regalo y cualquier cosa por debajo de ese precio normalmente se considera una donación desinteresada por apoyar el proyecto. Vamos a ver tres proyectos que me dan bastante de qué hablar, siendo el primero de ellos, este, una pajita de hielo. Bien, primero os enseño el vídeo de presentación. ¿Sabéis de qué me da vibes esto? Me da vibes del Alehop. Esas tiendas a las que vas a comprar cosas, todo te llama la atención, todo parece divertido, pero rápidamente te das cuenta de que eso no lo vas a usar en tu vida. O sea, eso es esto, creo. Dejadme que os lo explique. No me malentendáis, es una muy buena idea de negocio. Prueba de ello es que pedían 4.700 euros para empezar la producción en masa y ya llevan 35.000. Es un negocio perfecto y un proyecto muy exitoso. Pero, primero que todo, vamos a ver los precios que tiene esto, porque al final es una cubitera en forma de pajita. Bien, si eres de los primeros inversores, por 19 dólares te mandan la pajita a casa. Si no eres de los primeros inversores, son 30 dólares. Luego, puedes comprarlas de 3 en 3, de 6 en 6 o de 12 en 12. Ya luego, pues si eres de los primeros, tienes un pequeño descuento y si no, pues pagas el precio completo, que llega a ser 160 dólares en el caso de las 12 cubiteras. Ahí cada uno con sus posibilidades. Si te sobra el dinero, cómprate 20. Muy bien, a mí no. La verdad es que a mí me parece caro, lo siento, me parece caro pagar 20 dólares. Son 20 dólares, ¿no? Ah, no. A mí me parece caro pagar 30 dólares por una cubitera. El principal punto de este proyecto es la lucha contra el plástico. Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero, alternativa al plástico, no tiene por qué ser una pajita de hielo. Porque es un material que te compromete la integridad estructural de la pajita. Si la pajita es de hielo, la vas a tener que hacer más ancha y más gruesa de lo normal, porque si no se te va a romper. Después también piensa que la pajita se va a estar deshaciendo continuamente. Es decir, que la pajita aguante en primera instancia no significa que vaya a aguantar el suficiente tiempo como para que te dé tiempo a beberte un zumo o lo que sea. Imagínate que te cuesta 15 minutos beberte un zumo mientras charlas o lo que sea. O sea, el grosor de la pajita tiene que ser lo que se vaya a derretir más el grosor inicial. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Que igual al ser tan ancha es muy incómodo beber por ella. ¿Recordáis esos vídeos en los que gente usaba cartones de papel de váter para beberse un vaso de leche y se ahogaba? Eso es porque cuando chupas de una pajita muy fina, chupas con la boca, haces... Pero cuando lo haces de una pajita muy ancha, chupas con los pulmones, haces... Y cuando chupas con los pulmones y te llega líquido a la boca... Entiendo que este no es el caso, pero desde luego no será cómodo. Al menos no lo suficientemente cómodo como para que sea tu elección. Cada día en tu casa, lo que sea, te vas a hacer un batido. No sé, yo no uso pajitas en mi casa todos los días, pero esto es para un usuario en su casa. Así que habrá gente que sí. Y entiendo que en casa quieres lo más cómodo y quieres lo más rápido. Para eso, si no quieres usar plástico, tienes alternativas. Tienes bambú, tienes cartón, tienes un montón de cosas. Las de metal son muy buena idea porque las puedes lavar y reutilizar. Pero es que, desde luego no le veo la parte práctica a todo esto. Es muy vacilón. La verdad es que es muy vacilón. Si invito a mis amigos a mi casa un día y les pongo un gin tonic y les pongo esta pajita, desde luego quedo como el puto amo. Pero más allá de eso no le veo el uso. Y pagar 30 dólares para quedar como el puto amo. Tío, les pongo pajitas de aluminio y ya está. No se preocupen. Pero bueno, vamos a seguir porque es muy interesante ver cómo haces esta pajita en tu casa. Porque creo... Mira, estos son vídeos, ¿vale? Es parte del equipo. Y les entrevistan para decir qué piensan sobre ello. Pero es que me parece que esto está muy sesgado. Porque son ellos los que lo están haciendo, ¿sabes? Porque esto es el tío bebiendo diciendo, parece una pajita normal. A este le hacen preguntas en plan, ¿y te parece bien? No, no sé qué. Y él, ay, sí, sí, me parece bien. Ok, esto no me aporta nada. Vamos a ver cómo se usa. Bien, el pour es bastante sencillo. No tiene mucho misterio. Es este tío llenando la cubitera de agua. Es el primer paso bastante evidente. Lo mete al congelador. Y vamos a ver cómo lo saca. Que este es el kit de la cuestión por el que creo que esto no es útil. Dejadme que lo adelante. Te explica que esto es recién sacado del congelador y que está muy duro. Bien. Ahora hay que sacar un tubito este de aquí, ¿vale? Hasta aquí dices, oye, pues no está mal. Igual te estás pasando. Bien. El problema para mí empieza cuando para sacar la pajita entera sin romperla, tienes que estar calentándola con tu calor corporal, estrujando la pajita. Cinco minutos. Para poder sacar la pajita de ahí. Tío, has pagado 30 dólares para estar estrujando una pajita para beber. No tiene ningún sentido. Pero desde luego funciona. Imagínatelo. Vienen mis amigos a mi casa. Yo les voy a preparar un gin tonic. Se están esperando en el salón. Y viene alguien a la cocina. Oye, ¿por qué llevas cinco minutos para preparar un gin tonic? Y me viene a mí estrujando tres pajitas de estas a la vez. En plan, sí, espera un momento. Que esto es mejor hacerlo con el calor corporal. De verdad, es... Bueno, en fin. De verdad que les deseo lo mejor, pero no lo entiendo. Vale, el siguiente proyecto es este. Que es un arco que han capado, ¿vale? Es un arco real, es un arco de verdad. Pero la flecha va directamente amortiguada con un muelle. Y lo usan como mando de consola. Os enseño el vídeo de presentación. Vale. Esto es un arco de verdad. Luego veremos un vídeo que hay un señor que lo prueba. Y es realmente un arco de verdad y puedes disparar a una diana con él. Es una flecha de verdad. Seguramente sin punta. Esto es una estructura enteramente hecha para amortiguar. Y este de aquí es el módulo que entiendo que mide la velocidad. Y luego, no sé si medirá también el giroscopio. Es decir, la inclinación que tú tengas con tu arco. O eso ya lo hace una cámara. Porque cuando lo compras también te viene una cámara. Que no sé si es cámara o Chromecast. Porque todo esto funciona con un juego para Android. Que tú lo proyectas en tu tele. Y juegas apuntando a tu tele. Como, yo que sé, los típicos juegos de recreativa. En los que apuntabas a la pantalla y disparabas. Es el mismo concepto pero con un arco de verdad. El firing arrow prevents archers from ending with the advanced archery simulation and realism of wonder fitter arrow and bow. A great way to spend quality family or friend time. Getting started is easy. Fun archery practice games are just a few clicks away. You can enjoy hitting the target. Toning archery muscles. Building mental focuses and much more. The exciting. Bring your immersive archery experience to another level with optional AR or VR glasses. Bien, ¿cuál es el primer punto de este proyecto? Obviamente también es un proyecto que ha sido súper exitoso. Pero esta vez creo que sí que se lo merece. Porque no es como el otro proyecto que crea que no tiene ningún tipo de sentido. Sino este, vale, es un mando para jugar. Tiene un propósito muy claro. Y parece divertido. Vale, vamos al precio. El precio es este. Unos 300 dólares por un AR. No me parece caro. No me parece desproporcionadamente caro. Porque por 300 dólares te viene el arco, el amortiguador, el Chromecast. Que ya os digo, no sé si es cámara y Chromecast o solo Chromecast. Y un mínimo de material de arquería. Esto es para protegerte el antebrazo de la cuerda del propio arco. Porque tú sujetas el arco con la mano. Y luego la cuerda tiende a golpearte el antebrazo. Al menos hasta que coges práctica. Esto de aquí es para protegerte los dedos al tensar la cuerda. Porque al final te salen callos. Y esto es para coger la cuerda y soltarla. Es como una pinza. Bien, todo eso te viene por 300 dólares. Lo veo bien. Por 500 dólares te viene pues un poquito más. Y estos son los típicos packs. Que luego ya veremos que viene pack familiar y todo eso. Eso lo suelen tener todos los proyectos de Kickstarter. Vamos a ver qué dicen del producto. Sirve para todas las habilidades. No lo creo. Después de haber visto los vídeos, yo creo que un arquero profesional se aburre con esto. Porque al final es apuntar a una diana en la tele. Y luego veréis cuál creo que es el problema real a la hora de simular lo de un arco. Sí que creo que sea bueno para el fitness. Aunque es verdad que la arquería en sí te crea mucha desproporción a la hora de tener físico. Si te dedicas toda la vida a la arquería, normalmente tienes un brazo mucho más grande que el otro. Y problemas de columna. Porque cuando tú ejercitas el cuerpo, los ejercicios tienen que ser simétricos. La arquería no es, desde luego no es proporcionada. Es todo el rato el mismo brazo. Eso también es un problema, pero no creo que te llegue a afectar a la hora de jugar a esto. Nunca vas a llegar a jugar tanto. Aunque supongo que hay gente para todo. Bien, vamos a esto. ¿Cuál creo que es el problema de esto? Mira, del primer tiro, aquí lo montan y todo el rollo. Luego vamos a cómo se monta que hay un vídeo mejor hecho. Mi problema con esto es que creo que la tele tendría que estar a la misma altura que la persona. Porque la chica está apuntando hacia abajo. Y eso hace que sea muy raro. Si tienes una diana a 50 metros, creo que simulan aquí. Tienes que apuntar hacia arriba. Pero estás apuntando hacia abajo para acertar a 50 metros. Pero eso ya es un tema de cómo tenga cada uno el salón. Pero creo que nadie tiene la tele a la altura de cómo estás de pie. Por eso, este problema es algo que soluciona el Akubou. Pero es que el Akubou yo no sabía lo que era. Y ellos mismos lo mencionan en su Kickstarter. Cosa que creo que es mala idea. Porque hay cosas que las hace mejor que esto. Luego vamos a ello. Bueno, el juego va a 3 FPS. Supongo que eso ya es culpa de su móvil. Y esto es lo que es. No tiene más. Esto es un señor que lo monta. Montar el arco no tiene mucha dificultad. Y por eso mismo creo que no es caro. Es un arco de verdad. Los materiales son relativamente buenos. No te pueden poner un arco de mentira porque esto tiene que aguantar unas tensiones. Porque es un arco de verdad. La fuerza es de verdad. Y las tensiones son de verdad. No te pueden poner un arco de plástico porque lo vas a partir. También es verdad que puedes comprar un arco en el Decadrón y es mucho más barato que esto. No dejan de parecer al menos materiales de calidad. Bien. Lo montas todo. Pones amortiguador. Pones el sensor. Y ya lo tienes. No parece difícil de montar. Y eso también es un punto a favor. Este creo que es el principal problema de esto. Que es que es un arco de verdad. Eso es bueno. Lo malo es que puede ser un arco de verdad. ¿Me entiendes? Yo tengo 15 años. Mis padres se compran esto. Y lo dejan en el salón. El día que no están, le quito dos tornillos y me pongo a pegar tiros en casa. Es peligroso. Desde luego es peligroso. Te lo anuncian como si fuese muy seguro. No es tan difícil quitar el amortiguador. No sé. No sé. Porque sí que es verdad. Lo normal es que tengas esto y no tengas flechas para disparar. Tienes la propia flecha del mando. Que es verdad que supongo que no tendrá punta, no sé qué. No creo que sea muy difícil hacer de esto algo peligroso. Pero si ya te pones a hacer cosas peligrosas, meh. Y por último vamos a la tabla de comparativas. Creo que esta tabla juega en contra del propio producto. Porque, como podéis ver, hay una cosa que se llama Akubou. Que hace todo lo mismo que hace este arco. Menos una experiencia real de fitness. Bien, os voy a enseñar qué es el Akubou. El Akubou es esto. Este señor está jugando al Akubou. ¿Y por qué digo jugando? Porque el Akubou es, creo que, más divertido, pero menos realista. Pero eso es bueno. Mucha gente habrá entrado a ver el proyecto este del Wonder Feet. Diciendo, yo quiero practicar arquería en mi casa y pasármelo bien. Luego, ha llegado aquí, ha visto el Akubou. Y como yo, porque yo tampoco sabía lo que era, buscas qué es el Akubou. Y te das cuenta de que es lo mismo, pero más gamificado. Las piezas de la Akubou al final son dos gomas de tensión. Estas gomas las podrás cambiar, entiendo que cada color será una dureza. Esto, que se encarga de que la goma no destroce tu móvil y aprovecha el propio giroscopio y pantalla de tu móvil para jugar. Mucho más reducido. También entiendo que será un poquito más barato porque no tiene tantas cosas. Y al final haces lo mismo. Si quieres más tensión, te la pones y ya está. Eso hace que esto, que pretende ser más fitness y más real, fiel a la experiencia original, pase a ser una opción rara. Porque si tan quieres la experiencia original, vas al Decathlon, te piden el DNI, te compras un arco, te vas al descampado de un amigo a la finca, a tu finca, a donde puedas tirar con seguridad ilegalmente. Y lo haces. Y ahí tienes la experiencia real de tirar al arco y un arco no cuesta 300 dólares. Al menos uno malo no. Y bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Suscribiros para más vídeos como este en el próximo vídeo. Ya tengo como 15 proyectos elegidos, así que tengo proyectos de sobra para ir haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y chao.